Bienvenidos a las cápsulas nutricionales Oltec, soy Tatiana Candelo y en esta ocasión vamos a hablar sobre la contaminación por micotoxinas en las dietas porcícolas. Actualmente los cerdos en México enfrentan un desafío por la presencia de múltiples micotoxinas en el alimento que consumen y los porcicultores tienen que responder adoptando un abordaje integral basado en la evaluación de riesgos a fin de controlar la amenaza de la contaminación. Esta es nuestra opinión sobre la contaminación y manejo de las micotoxinas en dietas para cerdos. Estas recomendaciones se encuentran fundamentadas en estrategias desarrolladas a partir de un análisis detallado de muestras de alimento balanceado para cerdos que se sometieron a prueba durante los últimos tres años. A lo largo del 2014, 2015 y lo corrido del año 2016, nuestra compañía ha analizado 80 muestras de maíz, sorgo y alimento balanceado terminado de diversas unidades alrededor de México. Los resultados más recientes del programa de análisis avanzado 37+, demuestran que el 89% de las muestras de alimento sometidas a pruebas durante este periodo estaban contaminadas con más de una micotoxina. Más aún, los datos confirman que el espectro de micotoxinas que contaminaron las dietas de los cerdos en México es extremadamente amplio. En promedio, durante este periodo, las dietas estuvieron contaminadas con 4.2 micotoxinas por muestra. Con este análisis, se evidenció que los alimentos administrados a los cerdos en México contienen por lo general una serie de diversas micotoxinas. En realidad, el 54% de las muestras probadas contenían más de 4 micotoxinas diferentes, con una contaminación promedio durante el presente año de 3.7 micotoxinas distintas por cada muestra de alimento. Las micotoxinas con mayor prevalencia detectadas en los alimentos terminados fueron fumonicinas, 81% de las muestras, ácido fusárico, 68%, tricotecenos tipo B, 43%, ocratoxinas, 28%, ceralenonas, 15%, toxinas del cornezuelo, 18%, otras toxinas del penicilium, 13% y resulta preocupante que el 6% de las muestras también contenían aflatoxina, con 3% positivas para aflatoxina B1. Los cerdos son susceptibles a las micotoxinas, siendo los animales reproductores y los jóvenes los más afectados por la contaminación de los alimentos. Los síntomas son muy diversos y pueden incluir prolapso rectal vaginal, pérdida temprana del embrión e intervalos más prolongados entre el destete y el estro, mayor incidencia de lechones mortinatos y menor número de lechones nacidos, deficiente respuesta a las vacunas y a los medicamentos, necrosis en las orejas y la piel, inmunidad reducida, menor desempeño y menor índice de conversión del alimento en los cerdos en finalización, menor tasa de destete de lechones. Desafortunadamente no existe un nivel seguro de micotoxinas para los cerdos que estos puedan tolerar. Investigaciones han demostrado que las micotoxinas se encuentran en grupos que crean efectos sinérgicos y también a niveles muy bajos pero aún así peligrosos, que pueden afectar el estado de salud de las granjas porcinas e incluso producir un daño tisular irreversible. Por lo tanto, ante cualquier sospecha de un problema causado por micotoxinas, deben adaptarse acciones. Afortunadamente, gracias a su programa 37+, Oltec puede brindar a los porcicultores un panorama mucho más preciso de la contaminación total por micotoxinas en sus alimentos y muy importante establecer el riesgo global que cada grupo de micotoxinas pudiera significar para los animales que consumen este alimento. En base a las 80 muestras analizadas recientemente, el riesgo para cerdas reproductoras y cerdos lactantes en México es elevado y para los cerdos en finalización el riesgo es medio. Otra de las soluciones a los porcicultores para evaluar la múltiple amenaza que representan las micotoxinas sobre su planta y granja es a través de un proceso de evaluación de micotoxinas basado en los principios Hazard. Nuestra auditoría PAC-PC, Programa Oltec de Control de Puntos Críticos, en la planta comienza por una inspección visual sobre la limpieza y posibles puntos de contaminación que puedan estar afectando la presencia de bacterias, hongos o levaduras en el alimento. En la granja se examinan los alimentos almacenados, así como los comederos y las zonas de almacén de los milos. También pasamos tiempo con los cerdos y evaluamos el estado de desempeño de los animales. Luego de la auditoría PAC-PC, los productores reciben un informe por escrito. Los porcicultores también pueden optar por una evaluación de riesgo más completa, solicitando un análisis detallado de la contaminación por micotoxinas en sus alimentos a través de nuestro programa de diagnóstico 37+. Nuestro programa de manejo de micotoxinas Oltec tiene como propósito mejorar la productividad animal, reduciendo las pérdidas relacionadas con la contaminación por micotoxinas y el alimento de mala calidad. De esta forma establecemos una cadena alimentaria saludable hasta nuestra mesa. Recuerde, los animales son su negocio, protegerlos es el nuestro. Muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula nutricional Oltec. Gracias por ver el video.